Sabemos que en actuales momentos hay un déficit muy marcado en lo que respecta a las donaciones de sangre a nivel nacional. Por ende, es obligación de los hospitales realizar estas campañas de donación con la intención de tratar de suplir la necesidad que tenemos de sangre. Es por ello que el Hospital de Especialidades frecuentemente realiza estos eventos con la intención de captar la mayor cantidad de donantes. Invitamos a la colectividad portovejense a participar de esta noble causa el día martes 26 de abril a partir de las 8 de la mañana en las instalaciones del hospital. Cabe recalcar que para donar tienen que venir todos los pacientes bien desayunados, tienen que venir descansados. Acá se les va a hacer un interrogatorio previo donde van a validarse si son o no candidatos para la donación. Pero por lo general pueden donar pacientes mayores de 18 años, menores de 65 años, que no tengan tatuajes recientes. Personas que tengan tatuajes pueden donar siempre que ellos hayan realizado más allá de un año. Seguramente es el desconocimiento de que es algo que no le va a perjudicar a su salud, más bien es algo que le va a gratificar el espíritu, porque con una donación que se haga se están salvando, se está dando la oportunidad a mejorar a tres personas, ya que de una sola donación se van a obtener productos como plaquetas, glóbulos rojos y plasma, que pueden beneficiar a tres personas diferentes. Entonces es una satisfacción muy grande saber que con un aporte que uno hace se pueden salvar vidas. Bueno, la sangre más común es la O positivo, y por ende la que más se usa, pero es necesario tener en el stock de todo banco de sangre todos los tipos de sangre. El objetivo de estas campañas es disipar esos mitos, es darle la información a la población de que donar es seguro para su salud, donar es seguro para el que dona, y no hay ninguna contravención de donar, entonces se les invita a que participen. ¿De qué buenos beneficios para donar? Bueno, los beneficios son más que todo los que se oferta en la Cruz Roja, obviamente con una donación que debe ser frecuente, cada persona tiene opción a adquirir sin costo alguno, de hecho en la Cruz Roja, hasta cinco unidades de sangre por un periodo de seis meses, que dura como que el periodo de donación. Entonces es algo que se tiene, es un beneficio ser donante también frecuente. Obviamente para que la sangre sea útil, o que ya llegue a los bancos de sangre, ya fue previamente sometida a múltiples estudios para garantizar de que es una sangre segura. Obviamente la sangre como tal es un agente extraño que no se produce en un laboratorio, por ello se recurre a la donación. No obstante, al ser un elemento ajeno y de carácter biológico proveniente de otra persona, siempre va a haber un riesgo mínimo de infección o de alguna otra complicación, que son los que se tratan de minimizar con todas las pruebas que se les hace a la sangre. Entonces se les hace pruebas de VIH, de hepatitis, o sea, pasan un tamizaje bastante exquisito para que lleguen a los bancos de sangre y sean sangres óptimas para la transfusión. La sangre es un tratamiento que se ocupa en todas las especialidades, sobre todo en emergencia. Sabemos que si llegan pacientes politraumatizados, pacientes heridos, pacientes que requieran procedimientos quirúrgicos de emergencia, se van a necesitar sangre para su soporte también y salvaguardar la integridad de estos pacientes. Pero también la manera de tratamientos también se usa. Obviamente los pacientes que tienen tratamientos oncológicos también necesitan soporte transfusional posteriores a sus tratamientos de quimioterapia. Pacientes con enfermedades crónicas también necesitan soporte transfusional. Pacientes que se realizan diálisis también necesitan un soporte transfusional periódico. Entonces la sangre es un producto que es de vital importancia para todas las esferas de la medicina. Sí, pacientes con antecedentes de hepatitis, sobre todo después de los 12 años, ya no son candidatos. Pacientes que tengan enfermedades como diabetes descompensada o sin control tampoco son candidatos. Los hipertensos pudiesen donar siempre y cuando estén compensados con su tratamiento de hipertensión, que tengan sus presiones normales. Por lo general eso. O pacientes que ya tengan otras enfermedades como de carácter propiamente hematológicas, como de pronto pacientes con cáncer no pueden ser donantes, ellos son más bien para recibir la sangre.